Continuamos en tema con el estrés calórico que están sufriendo los rodeos tanto de cría como de producción de leche. Hay productos muy específicos para contrarrestar el estrés calórico y para minimizar en lo posible la afectación de las altas temperaturas en el rodeo. Para ello recibimos aquí en el estudio al asesor técnico de suplementos Torrevieja, al doctor Luis Albornoz. ¿Cuál es el manejo que hay que darle a cualquiera de los dos rodeos, ya sea de carne o de leche? Y además, ¿qué aditivo se le puede dar a ese tratamiento sobre la base de suplementaciones? Sí, buen día. Exactamente, como usted dice, Alonso, el estrés calórico causa muchos problemas en el ganado vacuno. Debemos tener en cuenta que el ganado vacuno tiene una zona de termoneutralidad, digamos, entre 1 a 21 grados, 22 grados. Y ya cuando se supera esa zona de termoneutralidad, tendiendo al calor, los problemas comienzan a aparecer. Las medidas, bueno, son las medidas que manejamos todos los técnicos del agro, es decir, brindar sombra, dar dietas, esencialmente dietas frías, que se le llama, que son dietas con alto contenido en concentrado, principalmente tendiente a bajar la producción de ácido acético en el rumen, producido por los forrajes, en función de que de esa manera puede disminuir la concentración de ácido acético, que el ácido acético cuando se produce, se produce también metano, y hay una liberación de calor más grande que es contraproducente al animal. Es decir, sumado el problema del estrés calórico, nosotros le agregamos adentro del animal más calor, se causa un efecto bastante perjudicial. Debemos de tener en cuenta que animales bajo estrés calórico son pasibles a muchas enfermedades. Ya el año pasado, en febrero del año pasado, me acuerdo, que tuvimos un problema grave, principalmente en tambos, en temas de calidad de leche. Las vacas no caminan, el consumo de materia seca de la vaca prácticamente se disminuye un 50%, y en esas condiciones todo lo que podamos hacer para ayudar el bienestar de la vaca es bienvenido. También la reproducción prácticamente se anula, el animal deja de demostrar celos, hay mayor cantidad de abortos, es decir, hay una serie de inconvenientes que evidentemente van a afectar la rentabilidad de la producción. En ese sentido, tal vez lo más importante a tener en cuenta es la disminución de consumo que tiene el animal. El animal, uno le ofrece comida y no va a caminar, se queda abajo de un árbol, abajo de una sombra y permanece ahí. Y en ese mismo lugar el animal embostea, orina y hay una carga bacteriana muy alta y una de las principales causas es la mastitis de tipo ambiental que se produce por este tema. En base a eso, ¿qué puede ofrecer suplementos Torrevieja? El suplemento Torrevieja tiene un suplemento expresamente formulado para situaciones como esta que estamos mencionando de estrés calórico. El suplemento se denomina Rumimax Plus y es un suplemento que cuenta, aparte de mantener los niveles minerales en sangre adecuados en el animal, cosa que es muy importante, también tiene urea. La urea en este caso se usa para degradar, para mejorar la degradabilidad del forraje. Generalmente tenemos en estas condiciones, tenemos forraje seco, forraje que necesita mejorar la degradación. Si nosotros aumentamos la degradación, también aumentamos el calor interno del animal. Tiene también monencina, que la monencina esencialmente lo que hace es cambiar la proporción de producción de ácido acético en favor de la de ácido propiónico. Son dos ácidos grasos volátiles que se forman en la digestibilidad, en la degradación de los alimentos. Al disminuir la producción de ácido acético, también disminuimos el calor. Y también cuenta con levaduras a base de sacaraumices cerevisiae, que mejora en gran medida la digestibilidad y la degradabilidad del forraje. O sea que sería un suplemento expresamente formulado para estas situaciones. Y en nuestros ensayos nos dan como que mejoramos en un porcentaje importante en litros de leche. Si nosotros comparamos, por ejemplo, un ensayo que se hizo, una sal mineral, a iguales cantidades de fósforo con esta sal mineral que tiene todos estos aditivos que menciono, urea, monencina y levaduras, en situaciones de estrés calórico, podemos decir que estamos en condiciones de producir cerca de un 7 o un 8% más del producto de leche, producto final, o carne en ganados de cría. Esto hablando de ganado de leche. En cuanto al ganado de carne, obviamente, al no estar confinado, ni cerca de los cascos de las estancias, obviamente, es más complejo tratar de suministrarle este tipo de productos. Pero también se puede recomendar para este otro tipo de ganado. Perdón. En estas situaciones de estrés calórico, el animal se confina solo, va buscando la sombra y prácticamente no se mueve de ahí. Y este producto, el Rumimax Plus, está en forma tanto de bloques como de sal granulada, y se puede colocar en bateas o mismo en bloques, y se recomienda al lado de una fuente o cerca de una fuente de agua de buena calidad. Obviamente, agua fresca y de buena calidad es el complemento ideal para todo este suministro de alimentación especial. Exactamente. El agua fresca es un factor nutritivo primordial en un ser vivo. Y bueno, en estas condiciones de estrés calórico, lo que debemos detener es a aumentar el porcentaje de ración con fines o con miras de disminuir la producción de ácido acético, que es la que produce la degradación del forraje. Y acompañarlo con los aditivos que mencioné anteriormente, que reitero, el Rumimax Plus pienso que es un excelente suplemento para usar en esta época del año. Y como siempre, el asesoramiento del técnico de cada establecimiento, y bueno, y en las agroveterinarias de todo el país, Rumimax Plus está disponible para todos los productores. Sí, exactamente. Torrevieja tiene un servicio de extensión que está a las órdenes de todos los productores y técnicos que así lo requieran. Y bueno, personalmente también ponerme a las órdenes para ayudar en todo lo que se necesite.